Pobre Fijo Ya viste, ya la presión aumentó ya, ya sabemos que tenemos que jugar serios Ahora Mario cayendo, pa, 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 con piñazo y todo se muere Y todo eso tú verás O mira, si quieres ser tú el famoso, matas a Mario para que se ponga a tu cámara Ajá Hombre O mira, si quieres ser tú el famoso, matas a Mario para que se ponga a tu cámara Ajá No, no, eso es el YouTube Oye, eso es todo lo que tú dirías, ¿qué es? ¿Cómo es eso? Ya tú estás grabando ya, Pobre Está en el YouTube ya Todo lo que usted diría, podrá ser utilizado en su contra Utilizar su contra Papi, yo hace rato esto lo tiré en YouTube Hace rato, o sea Ah Y acuérdese, cuando ganemos, cuando ganemos, ¿qué es lo que hay que decir? Sigue mi YouTube Fue mi YouTube Sí, sí, sí Ok, vamos a ir a casa Vamos a ir a casa Ah, y no cogí impulso otra vez. No está lejos. No eres el primero, pero... Parece que lo que va a caer no es un rayo con el traje este. No te quedará bonito, pero te quedará seguro. No te quedará bonito, pero... No te quedará bonito. ¿Tú quedará un poco de curiosidad? ¿A que? ¿Tú quedará bonito? No te quedará bonito, ¿viste? ¿Te acérditas de la situación? El que cayó aquí en esta casa en el tuyo, hay un chaleco arriba No, serio No joda la madre, serio ¿Con qué se pone esa gente, bro, que un solo pescozón te tumba? ¿Y te mató así tan rápido? Un solo pescozón, le di 200 mil tiros viniendo con el pescozón y ya Bueno, pon mi cámara ahí, pon mi cámara ahí para lucirme ahí Mario en YouTube Ahí está, ten tu cámara, ten tu cámara Ta tu cámara es la que te ha puesto Ahí había unos reyes, al lado tuyo creo Tiene un sensor A la ventana de la escalera No puedo La ventana de la escalera A la ventana de la escalera No puedo Fuego por atrás Fuego por atrás Ta arriba Oh 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 I'm going to get it I'm going to shoot I'm going to shoot I'm going to shoot I'm going to shoot Oh my Oh my That's the weapon is faster than mine close I think I used to amn where it's another oh God ¡Suscríbete al canal! 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 Si, ya, ya, ya lo puse ya, ya lo puse en el whatsapp Ah, yo creo, creo Creo que esta bajando, esta bajando de cero Oh, menos 7 views men, ños para mí Menos 7 views Nadie ha llegado a esos niveles jamás Nadie Papi Todos los views nosotros están en negativo papi, para que nos respeten No hay para nadie Oye, no han visto un level 2 por ahí caer a nadie Vamos, vamos, Chanda Vamos El único level 2 No, yo tengo, yo tengo Vamos Rigg, solamente no te pares delante de toda la gente cuando veas caer tiroteo Si, por favor, Rigg No, yo le puse uno, no ponga otro Oh Móntese, móntese Oye, si suelto el timón, cojan el timón ustedes, porque yo tengo roque, viste, por si veamos algún otro carro Dale Si, avisen, avisen, avisen No, yo lo que hago es, si veo gente, yo me tiro y dejo que el carro ruede para arriba Se bajó el enemigo Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó el enemigo Se bajó el enemigo Se bajó el enemigo Parte por aquí, por aquí No, no, no tan bajito O aquí vengo Se bajó el enemigo Por favor, se aceptan cualquier donaciones de 50 Calibre Tu, cabezo Ese su empleo Ay, ese papelazo aquí no gasto Oye, ese papelazo aquí no gasto Oye, esa papelazo aquí no gasto Oye, esa papelazo aquí no gasto Yo puse un trofeo adentro tambien No pueden tirar nada para que yo puse un trofeo adentro Y me snipeo el del segundo piso Si puede levantame aqui Chris En la esquinita Aqui esta el humo Buena, buena Ah por la atrama Ah mierda Este con un APR aqui No no no, ni me levante Espérate Si ya esta viene, ya viene Espere, espere, si va a tumbar uno aqui Ahí va a traer uno, traete a ti Mario Venga somos tres juntos Buena esta Mario, buena buena Levántalo ahí dom Arriba el techo Tenga el techo Tenga el techo Joder perro La tormenta loco No vamos a poder lootear nada Vamos rapido rapido Vamos Ponte Si Si tiene una Las vidas que no tengo, no tengo vidas Lo que me hace falta son chapitas Pueden recoger las chapas Yo tengo vidas rey, tengo todas las vidas que tu quieras Dejame lootear estos dos aqui atras Oye gente aqui, gente aqui Me tiraron por el maizal Por el rojo O por O aqui estan ya cerca No se la verdad No se la verdad No se la verdad No se la verdad del rojo Del rojo tambien Pero del otro lado del puente Si Otro aula Nooo ¿De que lado te quieren snipear rey? Yo papi a cerrar ¿De esta roja? No, del bar rojo de al lado del puente Mario No, 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 aquí, aquí también, aquí también Aquí también está el cabrón, en el segundo piso ¿En donde? En el segundo piso de la roja Sí Ah, deberíamos ir a buscarlo Vamos, que es uno solo, ¿no? Ah, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Buenas Mario, buenas Ah, se murió una rey Ah, paladín Acelera paquitín, acelera paquitín Ah, ya, paquete Si Va a quedarme con el rocket todavía, ¿viste? Si Tengo fe, tengo fe que voy a explotar a un team entero Yo tengo fe Tú estás echado a ese, ¿no? Los ratones Yo tengo fe Filiberto lo ve papi El mismísimo Alias el canario papi ¿Te acuerdas rey? Mario canario Ah, no, no ¿Nadie trae balas de rocket ahí? Fíjate que, eh, desde el otro día que mate al tipo ese tirándose del helicóptero Ya todos los días lo pongo en live porque no se guardan los huevos a hacer Cogelo, cogelo Kri, mira deja que pase el carrito por aquí ahora porque tú ves No, no, tengo que esperar a que se monte, se monte gente No, no, tengo que esperar a que se monte, se monte gente Entra para acá Sientas el mirar del helicóptero ahí, Ray? Ah, se tiró Ah, por lo menos dice que se tirara, cabrón Sí Si, hay gente que arriba o no se deducía Ok, cuidado, escucho 50 también Sí Estamos en la parte lejos de esta, deberíamos ir más o menos como para... Para frente al gym por ahí más o menos Sí Eso, estás aquí mismo, aquí Ahí es bueno y nada? No Ahí es bueno y nada? No, ya porque ya están pegados ahí, pero bueno, sí puede ser Imagina, un team de cuatro Donde tiene que venir es de acá atrás gente, dominio, eh? Cuálatela ahí Bueno, que le digo que se va a cerrar más para acá como para frente al gym Sí, pero lo que quiero es asegurarme acá atrás, Ray? Primero En las casas hasta aquí adelante lo que hay formado es un tiroteo A mí me pareció también Mira, tengo gente acá atrás, escuché explosiones acá atrás Mira, tengo gente acá atrás, escuché explosiones acá atrás No quieres hacer ser inteligente y andar por abajito o algo, pero yo creo que vino también Sí Mira uno acá del frente de mí, acá del frente, acá del frente de mí Tengo aquí mismo del frente de mí, Barry Tengo mira apenas denig dos negros, tiene que ir a la protección Estamos muy abajo aquí, muy abajo aquí, muy abajo Yo le di a uno aquí Hay un buggy a hacer Ya Me mató a mí, joder Ah, no jodas, brother, le metí como setenta mil tiros Un belting entero Pero tuviste todos los tiros que yo leí a ese tipo rápido Ahí es el sufrir Una vez más o menos un par de barco No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Aplausos No pueden tirar nada para que me pusieran tropia gente Buena esa, Mario Mario, que no soy una de vos Buena esa, Mario, buena, buena No, no lo digo Ah, tienes que compartir el audio en el chat Tienes que tu compartirlo, tienes que darle permiso para que se oiga tu voz Vea el microfono En el party del chat, tu sabes En el party ¿Tienes que tu eres el famoso? ¿Por qué se hace que tu voz de otros? Ah, no va bien No va bien ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, pero tú puedes transmitir si tú quieres, eso es lo más fácil que hay. Marca. Marca el terreno ahí. Arriba, arriba, arriba. Veo gente cayendo a la izquierda de ustedes. Nada de arma aquí, clase de mierda, cabrón. Cojones. No adentro. Rápido, puñeta, rápido, arma. ¿A ver tú fuiste? Fuiste antes de que te diera palizón. Vamos a meter al otro. Ya, Chris le dio plomo. No me le escape a ese tipo de milagros. Lo mataste. Lo mataste. Vamos, cojones. Otro más acá atrás. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Vamos, Chris. Falta uno, ¿no? Sí, falta uno. No, pero no lo he podido lootear. Lo maté rapidísimo y ya. Dale, papi, dale. Dale, mi brother. Dale, dale. Cuídate, bro. Vamos al igual. Dale. Dale. Le estoy dando. Le di. Y lo maté. Toma, viejo. Lo maté. Por perra. ¿Por Dios? Sí, claro que lo maté. Son un monstruo. Me tiró ya eso adelante, amigo. Sí, cómo es. Viste, ya. Ya tiene el canal para él. Ya tiene el canal para él. Todo tuyo. No, no hay vida. Necesito vida, bro. Coge, ven. Vale, la coge aquí. Esa es mala, mala, mala. No es mucha, pero mira, te voy a todas las que tengo. Ya, la tengo en 50, nada más. Imagínate. Ese era el último, eh. Y por qué no me puso Quad Swipe. No, porque tú no mataste a los cuadros. Oye, siento gente aquí. Ahora nos paga a subir un momento. No. Viste, Ser. Oí las dos curas que tenía aquí. Y Dios me bendijo. Me bendijo. Te bendijo. Con un... Me bendijo. Ajá. Dime. Esa mismo... Con un... Diablo. Se va para YouTube. A la verga. Borra esa parte de YouTube. Eh, Dios me bendijo con un level 2 y un trauma, Ser. Ah, yo sé. Yo también tengo el level 2. Dios, el trauma me lo quitaste a mí de la bolsa, de carajo. No, a ver. Oye, oye. Oye, ese trauma era mío, cabrón. Y Dios me bendijo con dos traumas. Y Dios me bendijo con dos traumas. Con dos traumas. Y aquí hay mochilas. Ay, cabrón. No, a ver. No, a ver. Eso es green. A mí se me pide hacer las cosas. Ay, anda papi. Ahí bala, que eso es lo que me hace falta. A ver qué trata. Mira. Mira papi, coge un consumer aquí, ve. Ando, tío. No, pero ya lucharon por aquí ya. Fabi, esa, verdad que esa, la graf, esa. Esa pistolita es una, es una asesina ahora. Sí, sí, tira rico esa pistola. Tira rico. Mira, esos dos tipos ahí. Prrr, prrr, prrr. ¿Quién es? Mira Mario, vaya. ¿Quién era? El que estaba en mi cámara. Ah, papi, voy para allá. Viendo como yo le tire la... La mierda de esa delante al doctor tipo. ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste? ¿Se cojiste? ¿Se cojiste? ¿Sabes que no me sale? ¿Se cojiste las balas papi? Sí, cojiste. ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las dejaste? No, yo nada más vi el barri que hay ahí, que hay cuando llegue. Cuando llegue, estaba pa. Yo pensaba que tenía uno viendo más ahí, chico. Y haber sido el don. Papi, ¿en qué techo lo dejaste? Eh, en este, de aquí, mira. Ven, ven. Arriba. Ahí. ¿Alguien le está tirando a ustedes? No, no, este... No, yo le doy para marcar a Mario. Esto es un modo de marcar de... ...de Christopher, el que... Le tiro un tirito. Y él ve los tiritos míos. Y va directo para ahí ver. Escucho un supply, miren pa arriba. Aquí mismo va a caer en la loma. En la loma va a caer. A ver, mira, aquí arriba siempre suele haber un... ...un paladin o un koshka. No. Ahí arriba me subía, me jugó a pasar. ¿Alguien quiere un level 2? Lv2 aquí, mira. Míralo aquí, como dije, koshka. No, mentira. Claro, papi. ¿Cómo te tiraste de ahí, que caíste volando? No diré, voy a volar. ¿Alguien necesita? Mario. Bien, papi. Oye, oye. ¿Alguien necesita? No, no, no. Coge, coge. Coge. Andas repartiendo los traumas aquí para allá. ¿Se me lo robó del cabrón? Eh, me quedó en la conciencia, menea, menea, menea. ¿Quién es otro patrón? No podía ahorrar. Si no te lo veo hoy no puedo. Están viendo esto, mi gente de YouTube, como se comparten los traumas atrás de las matas escondidos y a Chris, el teammate. Mira, para que tú veas, te di el trauma y Dios me bendijo con un paladín de oro. Viste, para que tú veas. No estoy jugando a hacer... Claro, ahí lo estoy mirando, ahí lo miré, lo marcó. Lo marcó. Eso para que tú veas, viste. ¿Te bendijo otra vez? ¿Y te bendijo otra vez o...? Me bendijo, me bendijo. Me bendijo. Me bendijo. Me bendijo. Me bendijo. Mierda, coño, madre. No me ha hecho chocado eso, serio. Soy un tipo oculto. Se me fue eso, pero... Pero otra vez. Ay, cabrón. Me ha entrado a la conozco. Cuidado. Un further collapse expected. Relocate a safe zone. ¿Vamos a ver, Rey? No, Fer, hice dos buenas acciones. Y me pagaron con el doble para atrás. Para que ustedes aprendan, muchachos de YouTube. Dame el paladín para que tú veas que vas a ganar el juego al final. Yo te lo doy, Fer. Me siento hoy... ...bendijo. Bendijo. Bendijo. Coño acere, ataraje a metano chuchero Ay cabrón Imagina yo tirarle un bendejido eso a un cliente acere Y decirle mira gracias por tu negocio Me siento bendejido Si, bendejido No bendejido, bendejido Oye mi Nadie le sobra un sniper scope por ahi 1x4 que no estan usando Ya estas pidiendo mucho No, yo solo trae uno Sabe que a veces no lo tiene adentro Y ni lo mira Tienes un magasin amarillo por ahi Ah no Ni mochila tengo eh Mira con la cantidad de mochila que habia en atras No quiero que me maten Porque cuando coges paladin man Ya Mira el supply de acá alante rey man Cris, estás lejos Cris El 122, echa para acá Echa para acá Tranquilo Echa para acá que voy a ir a buscar Voy a ir a buscar el supply Ah ponerme El, 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 el El paranoia lo que es Ooooooh Y yo, todo eso contigo, Cris No Deja por por a o穿 la casa He fue por ir por las casas esa aqui abajo madre Te estan bendiciendo ahi La caja viejo No papa, por ahí viene uno contigo ¿Dónde? Por el puente, lo alejé para allá Por el puente venía ¿Y para donde lo alejaste? Ahí para arriba de ti Hay un team entero del lado y al puente Tranquilo que voy a ir a Echa para acá atrás Si anda en vehículo y todo Triggis, no miraste si estaba el Sniper Scope Ahí? Triggis anda con el Sidi Carl Egris ¿Qué? No miraste el Sniper Scope en la caja? No papi no vi Mira están en exactamente 325 Cruzando, se tiraron ahora mismo para el agua Voy para allá a recibirlo con la moto Luego voy a entrar duro Oye, grig grigwe Mario, Mario, fallback Me cogieron por atrás Oye, dijiste que te cogieron por atrás Y como 3 No, chico, no Uno por el de adelante me empezó a tirar Pero por el lado o así por la derechita Me había salido Y eso suena a ser feo Que el otro te empezó a tirar Mientras que el otro te ha dado por atrás Míralo aquí, Rey Bueno, YouTube No hay nadie con él Mira como me cae aquí, bro Están uno adelante, tío, ahí mismo Y eso es muy fuerte Recuerda en el otro lado En los tamales Con el otro No hay que hacer 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 Rosario No hay que hacer un poco para que el de arriba no te de. No, míralo aquí. Mira aquí arriba, es que es la opinión hacer. No, me terminó el otro hacer. ¿Lo mataste? Esa me quedó buena aquí, eh. Si, le echaste de piña con el SBMS, bro. Cojones, a las m... Esto es el casco. Tiene el chaleco y tú le tiras para el casco. Tranquilo, no hay lío. Está ahí al lado tuyo. Cambia. Se quedó un... Muérete el otro. Ah, un team entero. No, pero me hice bueno ahí, eh. Lo echaste bueno ahí. No, se lo echaste. El único que tenía que echarle a Cotred lo tumbaste. Elegíte el maturo para tirarle. Bueno. Quiero echarme el triplay ese ahí. Y me pagaron con el doble para atrás. Te quita eso. Jejeje. El vendejido ese. Borra, borra todo eso, Mario. Jejeje. El otro, viene, el otro, viene, el otro, viene, el otro. A la derecha, derecha. No sé yo sé, pero hay otro más arriba. En la casa. Baja la loma un poco para que te ayude. No te ve. ¿Qué era otro team, ese? Se me salió de la lomita ahí a hacer como si nada. No hay nadie más ahí para el vídeo. No hay nadie más ahí para el vídeo. Ese último le di durísimo al cabrón. Lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo aquí. Pero no te comentaron ni todo ahí, bro. Ese tipo me salió de ahí, sino se muere ahí. No hay nadie más allá. No hay nadie más allá. Cojones, todas se las metiste en el pecho, bro. Todas se las metiste en el pecho, bro. ¿Viste? Son tres tiros, con esas armas son tres tiros, brón. Esa arma a mi me gusta porque es la cazapollo, viste, le puse yo a la gente que se pone a correr, así mismo, esa es la cazapollo, entonces se pone a correr y... Que importa ganar, que rico cuando tu le metes un snipazo en la cabeza. Cuando tu le metes un snipazo eso es lo mejor que a ellos. Esa sensación de dicho... Claro que cuando yo no cojo un sniper ya en el juego no me siento bien. Vamos para cargo Mario, vamos para cargo. Vamos para cargo. Opa. ¿Y antes no cogía los SDM? No, tampoco. Eso para mi era una mierda. ¿Todavía estás en vivo? Todavía, papi. Todavía estamos aquí. Bájate, están una pila de horas en vivo, Samurai y al final los borra a serio. Yo los borro también. Yo los he borrado, borra un juego súper bueno. No, fíjate que ahora lo estoy dejando todo. Cayo uno, cayeron dos. Ya lo mire, ya lo mire. Un al frente en el techo, ¿lo viste? Sí. Tírate, que te mueres. Uy, me muero yo. Qué duro me dio eso. Mario, hay el uno aquí, ven, rápido. Voy para acá. Mira, está aquí adelante. Mira, está quemado aquí adelante. Mira, está quemado aquí adelante. ¿Se tiraron bomba a ti, Mario? Sí. Relocación para indicar su zona segura. Ahora se volviaron locos. ¿Cómo van a hacer eso? Espérate chicos. Yo tengo la solución a nuestros problemas aquí, Rey. Si se sube alguien. Ese está arriba. ¿Quién ahí? Están ahí. Ah, miraron el sensor, sí. Vienen subiendo por aquí, sí. Está acá arriba. Ahí, no hay que... Me mataron, brother. Viendo el otro, viendo el otro por ahí, sí. El otro va huyendo, que no es lo mismo. Hay, hay uno aquí. ¿Aquí arriba? No, no, no. Lo había mirado. El otro fue para allá, para el helicóptero, Mario. Para el helicóptero, que lo vi corriendo por ahí para allá. Ok. Saca la matapollo. Ojalá la tuviera, papi. Había tenido la matapollo aquí para que tú veas. Ese va a quererse tirando arriba ahí. No, no creo, es un pen. No creo que te he ido. Ah, se tiró, se tiró. Qué clase loco es. Estás loco, ¿qué? Tú eres muy, muy mongólico. Muy mongólico. Dile Mario, dile Mario. Ah. Qué clase de fucking en pingue, bro. Decirle Mario. Fuck, man. Como pingue se me va a apagar el control, bro. No tenía batería. Me tiré de cabeza para la mesita de noche. Tiene el cable, lo conecté al cable y ya. Fucking Sucker, bro. Eh, eh, MP4 y aquí. Ay, man. Y coge todas las curas que pueda, que estamos leísimos. Y baja ese puente como si no te quisiera la vida. Todas las curas. No, no tengo ni una cura ahí. No, no tengo ni una cura ahí. Tengo 36 de vida y no tiene ni una cura. Que aquí no hay nada. No, eh. Ahora sí, está igual. Ven, que yo tengo un poco de cura aquí, pero vamos, burles. Ah, vamos. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle un carrillo adelante. Mira, aquí hay el Cyberscope y toda la vez. Hay el Cyberscope aquí. No, mira adelante para ver si veo un carrillo. Vete que yo no puedo ni lootear al que me maté por aquí, ¿no? Primero aquí. Vamos a necesitar bot aquí, aunque sean esos no podemos ir. No, el bote tampoco. Vamos a meterle. Mochila, mochila, vira para atrás, vira para atrás, vira para atrás. No, ya. Veo la mochila. Esa es el tipo que manda mochila coge. Tengo gancho para guerrear, ¿oíte? Todos los que tú quieras. A ver. Yo no me tengo cinco, pero vamos a ver. A ver si hay curita por ahí. El Mustang, el Mustang está aquí en la esquina. Ah, bueno. Estamos salvados. Como que tal vez la caja ha estado aquí también. No pude chequear los lugares de la caja aquí. No. Está saliendo ya, Mario. Voy, voy, voy para allá Estoy, estoy a agarrar la más oscurita Vamos, ahora si voy a pirar Ahora si voy a pirar ¡Vamos de mío! Carro que vea, misman aquí los traigo tod женщimos Te estoy a respaldada Por qué? Si! Gente ahí creo que entrando Mira el emotico por ahí Del lado ya de Rake Mira gente arriba Rake Ahí mismo para donde tú vas en la casita Cuidado Vete que no tengo cura Cuidado Mesh Ahí tumbé a dos Ahí tumbé a dos Bájate bájate La mata pollo Descubran a la mata pollo ¿Y el otro Rake? Aquí Ahí Y el otro mira abajo la mata Ah me falta un de perro Yo te puedo dar uno ahora No te voy a dar uno Este tiene un level 2 nuevo Vamos a cogerlo ya Y por aquí se murió otro también creo Supply drop inbound De perfil Ya no te voy a tocar 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 ¿Solo le cogiste el sniper rey? No, 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 no. Ahí con las mismas, con el AK y con las otras Pero de acá atrás debe venir gente Las posadas dentro de tu tensión Cercle en расplaje imminent Vamos a ver qualificando la guarda Vale qualificando la guarda Miren gente del frente 93 rey Un tipo, un tipo, un tipo que equipa las casas entrando, aquí esta casa de adelante ¿No puedes cancelar la orden de ayuda ahí mismo? Ven Está muerto de adentro Termina Este cabrón me respetó ahí A ver si tenía más... ¿Tenías más nueve? Yo vi más gente por aquí detrás de Mario, porque no era ese mismo Más para allá Mira, mira, gente saliendo del bar ¿Del bar? Me escuché tirotevory Me escuché tirotevory Solo necesito la casa pollo Es por el bar por allá atrás de ahí Para el rojo Ya A ver 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 Si está la casa pollo aquí Aquí mismo está la casa pollo No puedo No le puedo pedir más a la vida ahora ¿Te traes sniper scope ahí, rey? No, un por cuatro Un por cuatro Ya ponemos al medico ¿Cuántos han matado ahí a Mario? Tres 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 nada más Está bueno Ah, aquí debe estar el sniper scope No, no está aquí de ser Sensor Plaquita A ver si te cago el sensor ese ahí A mí no ¿Dónde es? Me voy a saltar esto aquí Vamos a meterlo por el agua, por arriba de la loma, Mario. Sí, vamos. O vamos por aquí hasta ahí. Mira, mira, mira uno allá arriba. Ay, me está tirando duro. A mí también. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Ahí está por donde se tiró. Sí, ahí arriba de la loma, está arriba de la loma. Uy, me prendió. Yo lo prendí a él. No te preocupes para atrás, déjame mirar atrás. Echale ahí. Mario, cuidado. Echate. Que yo soy más que tú, pendejo. Echate para atrás. Chacho, a los tres rey. Vamos. Esa gente está muy lejos. Vamos encargarnos de si viene alguien atrás. Ahí está. Vamos a caernos por aquí por... Sí. Vamos a caernos por aquí por... Sí. Vamos a caernos por aquí por... 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 Por Train Station. A ver por donde va a correr el círculo primero. Sí. Vamos a mirar la gente. La gente que viene de acá atrás. Es lo que me preocupa. Ahí está. Mira, vamos hasta el final de Train Station. A ver si hay un vehículo por ahí y le damos la vuelta por allá por... Mira, mira. Gente en la loma... En... 50. Bajando de la loma de Train Station. Ahí está. Oye, es acá atrás, ¿no? Sí. Estoy diciendo. Ven, echa para acá. ¿Tiro el sensor aquí mismo? Eh... Acá adelante, en el techo. Vamos para el techo. Ahí. Mira, mira, ahí mismo. Oh, hay dos. No. Hay cuatro ahí. Déjame acercarme en lo que ustedes juegan y te voy a decir cuántos hayes. Uno, dos... Veo... Tres. Son tres. A ver. Sí, son tres Mario. No, esa me dio durísima ahí. Ah, y me tenía en la mira. Me tenía en mi caro. Ahí mismo. Mira en la cabecita. Mira en la cabecita. Ah... Ah... Ay, Dios. Buena, buena. Buenísima. Ahora avancen, presionen, porque va a querer irle al amigo a pararlo. Mira en la loma. En la loma. Ahí. Ah, la que se... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Lo va a estar parándolo. Ahí. Presione. 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 Ah, 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 ah. Mario 7 se dio. Necesito bala. Ah, férate, férate. Espérate, férate. Me están... Me están... Me están sonando durísimos aquí hoy. Mira, vamos a subir en el techo ahora de nosotros que ellos se lo bajaron. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tú tienes gancho, ¿verdad? Que... El chaleco lo tengo casi roto, rey. La tormenta. La tormenta que está ahí ya. Sigo, vamos. Las balas, las balas, las balas, las balas, las balas, las balas. Que te... Voy. Si te se dio, si te se dio. Coge. Vamos. ¿Cuál es la que sobraron ahí? La carga. Cógela aquí, ¿qué? Ya, va. Pon gancho y vamos para el techo. Para el techo no se puede. Viene la tormenta ahí. Tengo que meternos a este lado. Este es el lado más corto. De carga. ¿Tú tienes plaquita ahí, rey? Ah, no. Si tú andas igual que yo. Mira lo delante de ti, Mario. Derecha. Derecha en la casa de abajo. Allá. Ahí. Mario, ¿qué hay? No la cura que quieras. ¿Cuál es esa? Yo tengo dos humos. Dos humitos que podemos usar. Bueno, tíralo. Ahí. Espérate, lo vamos a repartar. Vamos para adelante. Vamos para adelante, rey. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Acá adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están ahí adelante en el humo. Al izquierdo del humo. En la casa. Dentro de la casa hay uno o dos mínimo. Los de arriba. Las lomas que estaban ahorita. Se estaban batiendo con ellos ahí. La caja cayó ahora mismo ahí mismo arriba. Tú tienes gancho y nos bajamos para el túnel ahora mismo. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo tengo humo ahora apenas que salga ahí. No, me están disparando arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Tengo que subir. Tengo que subir. Mira a ver si el humo ese te ayuda ahora. Sí, tíramelo ahí. Tíramelo ahí. Ya, ya. Tirá los dos. Tirá los dos que me quedaban. Ven conmigo. Ven conmigo para acá. No, no. Recarga. Espérate. No, papi. No se puede recargar ahora. No, me tumbó. Ese me tumbó arriba, Rick. Arriba. Arriba. ... Él está allá abajo, rey. ¿Aquí? Si, ahí abajo me mató Un poquito más abajo Rey, a la derecha Abajo el puente, justo abajo el puente ¿Adentro? Abajo del puente Ahí él me mató ahí abajo Pero yo creo que ahí él chupió por otro lado Habían dos ahí Necesito que ellos se maten con el otro equipo O si quedan cuatro vivos, eso si ya está muy duro Si, si, pero ellos son de equipo diferente Dejadlos Ya los oíte, ¿no? A ver que ahí está, ahí está ahí mismo contigo Dame un pichaje que creo que viene por mí La viste exacto o la viste ahí El otro ahora Quedan dos, quedan dos Son de equipo diferente Be advised Further collapse expected Rotate the safe zone Mira el otro ahí No, a la derecha Ya está bien Ya, atrás F*** Men de la izquierda Ya, segundo, men Pero le hervía eso, viste Bien hervido Ah, solo quedaban esos dos vivos, men Solo quedaban esos dos Hey kill Me fui completo Y encontré la casta pollo otra vez Y le di durísimo La verdad la teníamos muy dura Mario Porque la verdad no sé ni como pudimos cruzar Si Yo estaba ahí reprendido gente La cazapollo No hay nadie más aquí No hay nadie más aquí No Ya hasta ahora solo quedan los regales, men No hay nadie más aquí Ah, sí, men Qué lástima Mira el Leo jugando por allá Ese calor duro está más malo Y lo que más odio de todo eso Que parece un juego eso de teléfono De teléfono, sí, eh Que tú te pegas a la pared Y se hinca para el lado Ah, sí, men Parece el juego de teléfono, sí Y eso se le pudiera quitar Y miren, ese es un calor duro y de celular El de celular está mejor que ese Ah, sí Yo creo que el blanco de celular está mejor La estafa... Yo más nunca en mi vida creo que compré un Modern Warfare otra vez Malísimo está todo Todo malo La mecánica del juego, malísimo todo Y ahí había cogido la cazapollo Y ahí había cogido la cazapollo Mira adelante este imagen ¿Qué te echaron de nosotros? Que ellos se bajaron Espérate, espérate ¿Tienes gancho, verdad? Que el chaleco lo tengo casi roto, rey Acero Acero, porque tú te escuchas igual Cuando hablas y te grabas Yo no Tiene la loma, tiene la loma ¿Eh? Yo, yo veo Yo digo que te oigo igual ahí A ver Tú no escuchas así porque tú eres otra persona Ajá Y a ti te escuchamos igual Porque no eres tú, ¿me entiendes? Yo no me escucho igual, ¿tú sabes? Igual que yo Yo estoy hablando con ustedes Normal Ustedes me escuchan de una forma Y cuando yo me escucho Me escucho de otra De otra, así bien No sé por qué veo Y yo... 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 ¿Qué iba a hacer? ¿De otra cosa? Yo tengo la hoja de Vía tuya, te la presto Empieza el partido. ¿Y dónde la pasó? Y eso que somos tres nada más, que no nos dan a otros para utilizarlo de carnal. De carnal. De carnal. De carnal. En Youtube hay que tener estándar, no se puede decir malas palabras. Hay que ser un chico. Rey, gente ahí contigo Rey. Ah, y ha cogido algo. Cayó otra de ti. ¡Te murió! Uy, cabrón. Dime, lo que mismo soy un Rey, loco, porque el tipo tenía... Nada más que le voy para arriba para que vea. Dame un segundo, dame un segundo. A que tú veas que soy un payaso, ¿verdad? Pues hasta chantaje y todo. ¿Ya lo mataste? Sí. Ahí está con la mejor pistola del juego. El tipo se tiró delante de mí. Mira, hasta la materia negra oscura tenía el cabrón y no me mató. Tengo que dejar de hablar así de hacer. Estamos hablando por Youtube y hay que hablar polido. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde lo tiró? No, no, no. Yo escucho más gente aquí con nosotros, Mario. Tienes el cabrón, papi. Tienes el cabrón. ¡Mátalo, cabrón! Voy, estoy ahí. Estoy ahí, estoy ahí. Ah, pero yo pensé que los juegos que estaban aquí arriba... Ay, Dios mío, qué clase de locura. Yo tenía un tipo en el texto y yo pensé que era tú. Ahí dos. Oh, ya es como nos salió el globo. Plomo, marito, plomo, marito, plomo. Ah, traía la misma que yo y con más balas. Ay, cabrón. No, ya, hasta ahora envío de eso. Qué gajo. ¿Te quieren mandar a hacer compras todas las horas ahí? Ya, ya, mamá, ya voy, ya voy para allá. Ya me están mandando a dormir, ahorita. Dale, mío, también. Voy a echarle el ulti. Ah, está bien. No me vaya a pegar, mamá, ahorita. No me vaya a pegar. Es que si le pégame, pero déjame jugar. Dice Rey que él le dice pégame, pero déjame jugar. Un minuto se acuerda la otra. Para que tú veas. Cada dos minutos, cada dos minutos, un hombre es abusado en los Estados Unidos. Ahora te toca tienen dos minutos. Y uno de esos soy yo. Y uno de esos soy yo. Cada dos minutos un hombre es abusado. Oye, ya está ahí en 77 ya, mío Ya lo que te falta es, ¿no? Sí Y el guasón ya estaba en 80 Le dije que hiciera Prestige Me dijo, ¿qué es eso? Pero veas acá, ¿cómo se hace? Cuando llegue en 80 Termina en 80 En el 81 ya lo hace Yo voy para Prestige 4 ya, ¿viste? Yo voy para el 3 Ahora cuando... No, sí hay que tocarlo No, espérate, yo estoy en el... A ver, el primero es el rojito Después, ¿cuál es? No sé El de la... No, yo estoy en Prestige 4 Yo voy para Prestige 5 Ajá Oye, yo ando uno atrás de ti Ajá O tú eres el 3 Ajá O 2 A ver O algo de eso, no sé, fíjate a ver No, no, ajá, yo estoy en el 3 ahora mismo Prestige 3 Yo estoy en el 2 Y porque el loco que yo veo que juega en YouTube Que yo miro mucho los animales ahí Eh, está en 920 pico Ajá, porque ese tipo Se vive de eso, se la pasa viviendo aquí Ya llegó a Master Prestige Y ya cuando tú llegas a Master Prestige Ya te das cuenta 1, 2, 3, 4, 4, 4 Pero, ¿quién es el loco ese? Juega a Multiplayer, ¿no? Eh, no Bobby Poof El chamaco, el chamaco tiene... Tiene, o sea, tiene vez el ser incustomizado So, él no juega con nadie A nosotros otros youtubers Que de vez en cuando juega con el tío Pero juega customizado Juega, por ejemplo, lo que estamos jugando en otros 4 Pero lo de esto, en el pantalla principal que pone Guardo celos contra gente después Pues ves, él se tira solo Contra tipo de flack Para la casa, Mario, para la casa Para la casa Para la casa Para la casa Y así, ¿ves? Este tipo está rankeado Después, cuando puedas, búscalo En el cátero, 30, 40,000 ¿Ese está hackeando? ¿Ese hackeando? No, papi, créeme que no ve el chamaco La hecha Y te hablo de relajado Madre, me voy a echar uno ahora Como ese chamaco ahora mismo Que es relajado Y lo más que le dice Y lo más que le dice la gente Yeah, ok Go back to the lobby Cuando la gente se empinge Que le dicen cosas Le dice Le dice Yeah, go back to the lobby Mario Otro level 3 más aquí En esta caja, mira O Cree Que llegue primero Ya Mario volando arriba los techos No lo creo No lo creo Alante Alante hay uno Ya Mario volando por arriba los techos, papi Yo eso no lo creo Dame un arma por ahí Vale, estoy level 3 Se fuera de mi casa Aquí mismo ya tu sabes Paladín en oro Si, está bien Capaz de caerme a tiro, cabrón Nada que todo lo que tu cojas aquí me pertenece a mi Me dio duro el loco este Con el misil Me está casando a contar Pero echa para acá, Ser Echa para acá No, estoy aquí Abajé para el primer piso Ya abajo, ya abajo, ya abajo Súmate otra vez Oh, mira como hay gente aquí ¿No tienes sensores? No Tengo dos conmigo aquí ¿Dos contigo ahí? ¿En dónde? ¿En qué lado? Entré acá abajo, acá abajo no hay nadie En las casas del frente Ah, en las del frente Y le tumbé al pan a mí Le tumbé al pan a mí ¿Lo estás reviviendo? No, no, está en el... Ah, ya lo van a revivir ya Tiene la patica afuera Uy, que duro me dio El que le tengo que tumbar es el del techo, Ser Ese yo también lo quiero dar Cree, ahí en el techo Por ahí Vamos para allá al frente Que ahí está todo el mundo Si se va a formar, que se forme Yo estoy en el techo Yo estoy en el techo Yo estoy en el techo El tipo ya no está aquí Rayboy va para el techo también No está en el techo Bajo, bajo Ahí, ahí El otro aquí al lado Tírense, tírense Habían dos ahí Ay, mira, lo está levantando en el garaje Tírate, ábrele el garaje Ábrele el garaje Dale plomo ahora Plomo Ahí Entra Cree Eso es Entra Fuego ahí con todo el mundo Fuego ahí con todo el mundo Levántame, levántame Espere, ya voy para ti Curra el culo Este es lo que está comiendo ¿Se murió ese tipo ahí? No, adentro está No, pero no, dime Son tres, bro Cuatro Estaban los cuatro adentro Yo tumbé a dos De pinga, po Maderito se re-pinga De pinga esta que afuera Repit yo Repit Mira para eso como tira tiro solo Te van a pegar durísimo, ¿así? Ya Ese tipo ahí parado, parado Parado, parado Parado, looteándolo al otro Ay, Dios mío Ay, Jesucristo No sé, viejo Ay, Jesucristo No sé, viejo El hombre bendicido Bendigido 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 El de la bendigión Y el guasón, ¿qué vas a hacer? ¿Anda turista ahora por Orlando? El guasón, la mujer no lo está dejando jugar ahí El guasón, la mujer no lo está dejando jugar ahí El guasón, la mujer no lo está dejando jugar ahí El guasón, la mujer no lo está dejando jugar ahí Te subo agua, mamá, te subo agua ahora Perdón Perdón Parado илли Miles Vamos a ver. ¿De verdad? ¡Tírame la bendición! ¿Cuánto de eso tienes que pasar para llegar al master ese que usted me dijera? ¿Al master cuál? ¡Uff! ¿Al que está otro loco ese que le dijiste? Ah, nueve niveles. Vamos para las caras. Pero además de pasar nueve niveles, si tú dices que el loco este está como en 900, hay que pasar como nueve niveles más. En 9-29 creo, ya de ahí no pasa. Esta es la raíz amarilla de subir los niveles, completa ya, no pasa, no subimos. Ya, no subimos. ¿Qué es lo que llegó al final? Ajá. Debería ser los dos para que los dos le paguen. El Facebook paga más que YouTube. Aquí es casi cualquier tipo que da más rampa, el SWAT, todo lo que quieran. ¿Está el paladín ahí? No, no, si tanto lo voy a decir. ¿Un cosca? Level 2 en mi garaje. Voy para allá. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Estoy metido en una álvares, y no vi. Yo me fío y no vi gente. ¿Tienes una caza pollo ahí? De Chicken Hunter mío. ¡Chicken Hunter! Así es Yo vi uno que se estaba tirando para allá con nosotros, pero cortó y se fue para allá, para las tres casitas allá, con los bangles Si ¿Qué quieren niños que les de para ver si me bendije con algo? Las Chicken Hunter papi, las Chicken Hunter La Chicken Hunter papi Mario que haces en mi loot Me estaba mirando si estaba la caja aquí Pero no No fui bendecido con la caja aquí Hay un carro Ah, lo tengo el logro de más Me hace falta una mochila, ¿viste? Mochila de aquí, 30 mochila de aquí Ven para acá, meto Ah, level 3 aquí, deja el level 2 ahí En la casa que estoy, aquí en el techo, el mochila Deja el level 2 ahí muchachos Para que después no digan que soy mal No papi, no me pinta Yo soy mala persona Te vuelvo a pitar luego un tiro en la cabeza Echa, le echa el bromo, es un freco, un falta de respeto Usted es lo que es un freco Eso me lo hicieron a mi y estuve reportando la charla Como 5 minutos cada uno, 30 mil veces Me ha caído esa mamada ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? ¿Quién sabe este que yo me voy a montar una peroleta esa? ¿Está loco? Cuando estoy en un pondero en la calle Yo ando con un Kyler ¿Dónde está el Kyler? A mi venme a buscarme en el mundo Cri, Cri, ¿dónde está la bolsa? La bolsa en el segundo piso, papi En la ventana que tiene la balcón Yo dejé una, Kyler Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya la viste Mala persona Mala persona Imagina que se va a dejar a tirarnos tiros a nosotros Lo mata Lo mata, lo mata, no sabe, no sabe que yo soy yo Temos 3 para que ni salga el mareado Ya a todos lados del palo Squakie, se llama Squakie Squakie? Squakie, Squakie, venga acá, Squakie ¿Por qué este quemado, tiros a un sol? La gente será bobage ¿Para que marca un level 1 Si ya ves que todo el mundo tiene chaleco? Si ya ves que todo el mundo tiene chaleco Dale papi, yo ando rápido ¿Cuándo tu vas a hacer eso, Chris? ¿Tuviste esa talla? Abanico, papi Y para adentro del garaje Yo me la eché en el mapa Sal pa afuera que este loco Este loco no te ve, sal pa afuera que este loco anda mareado Dale Trae paladins Mario, Sergi, level 3 No Se murió Puede dar dos giros el carro? Vamos a hacer lo que gire Se murióoo Me deja a matar a mi lobo Deja, deja el pobre hombre Deja el pobre hombre This is khaki, nice work Vamos a matar a Sergi Yo me veo a nivel 3 No, no se puede coger Nada mas que el paladín es el único que se puede coger No, hey, no, no hagan eso ¿Quién hizo eso? Alguien hizo eso No sé qué No sé, pero no 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 No sé, but satisfied No sé, si Mira para atrás La derecha Un camión Vamos, vamos para arriba el camión que tiene gente Vamos para arriba ¿Va dónde vas? Aquí a la derecha Aquí cuando ves para atrás Pero lo vio ¡Wuaah! ¡Wuaah! ¡Corre Juan! ¡Mira el camión aquí delante! ¡Mira el camión aquí delante! Y el otro arriba de la loma ¡Mira el camión aquí! Ya se jodieron Yo looteí de a uno ¡Ah! ¡Mira esto aquí! Como me veo un beso man aquí A los ricotón aquí Me tumbó el loma que estaba tomando ¡Hay dos, hay dos, hay dos! Y el cacky se puso un cacky a ver Cacking de carao Voy a tirarme por abajo ¿Qué van a hacer? Yo también hasta ahí, voy a morir Chucky No, ya Ya, ya A scacking de venir a levantarme Su punta se quedó parado ¡Ahhh! ¡Escacky hijo de puta! este no es guasón con otro no y no le da ay el cagiii ay se quema el con su campela dale nos vemos dale ya tu sabes